Mandamos al carajo a la Corte Suprema de Justicia, a los 5 magistrados Y no solo eso Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En estos días estuve hablando más de los diputados que de cualquier otra cosa Quizás no sabían, pero el presidente Bukele envió al ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro A dar un discurso sobre seguridad en el CIPAC en Brasil Vean este discurso porque realmente la rompió La croqueta, croqueta Hola, saluda a la cámara Bueno amigos, disfruten el discurso épico La rompió realmente Gustavo Villatoro en CIPAC en Brasil Ministro Gustavo Villatoro, una salva de palmas pessoal Buenas tardes Brasil Buenas tardes América Latina Represento a este hombre Nayib Bukele Que tuvo la fuerza Y la valentía De devolvernos La esperanza A millones De salvadoreños Como ustedes saben La historia de El Salvador De los últimos 40 años Fue una desgracia Una desgracia Que empieza en la década de los 80 Donde dos grandes Cobardes potencias No se enfrentaban cara a cara Y escogían Países en América Latina Para pelear Fuimos en laboratorio Los muertos Los pusimos los salvadoreños Luego En 1992 Nos dijeron Que habían firmado La paz Y por ende Como sociedad Y como salvadoreños Estuvimos esperando La paz Y la seguridad Curiosamente Tuvimos más muertos Luego de los acuerdos de paz Más de 140 mil asesinatos Que los muertos En tiempo de la guerra Que fueron 70 mil ¿Y cuál era El detonante? ¿Por qué El Salvador Luego de 40 años Había sido incapaz De alcanzar La seguridad Y la paz Para sus ciudadanos? ¿Por qué la historia del mundo Si nos vamos A la segunda guerra mundial ¿Por qué Europa En tan corto tiempo Recuperó su camino Y recuperó Ser potencias mundiales? Hay un dato bien curioso Europa Para salir De la segunda guerra mundial Y brindar seguridad Y esperanza A sus ciudadanos Transitó por el camino De la justicia Y todos nos acordamos De los juicios De Nuremberg Que incluso Crearon los delitos Después De que los habían cometido Curiosamente Curiosamente En El Salvador Esos globalistas Esos globalistas Perversos Habían estado Manejando La cosa pública Y transitamos Por gobiernos Que decían Que eran de derecha Por 20 años Y luego 10 años Por gobiernos Que decían Que eran de izquierda No Esos gobiernos Representaban A esos perversos Globalistas Que tienen Más de 30 años De estarnos Dictando Políticas Que van en contra De la familia En contra Del sentido común Por supuesto Que necesitábamos A este líder Valiente Que tuviera El valor De mandarlos Al carajo En esa auditoría De la historia Del Salvador Entendimos Como Estos perversos Globalistas En la década De los 90's Nos impusieron Una gran cantidad De leyes Como cuando Yo voy al doctor Enfermo Y me da Una receta Pero no es una receta Para curarme Sino para que me hunda Más En la enfermedad Y empezaron A meternos Las leyes Contra el menor Infractor Donde los menores Eran impunes Donde el recurso Humano Que necesitaban Esos pandilleros Terroristas Iba a ser impune Y no le bastó Eso Luego Nos pusieron Unos códigos Penal Y procesal Penal Que no eran Para que el Estado Le ganara la guerra Al crimen organizado Y no conformes Con eso Se tomaron El poder judicial El estudio Y las estrategias Elaboradas Con el presidente Desde el 2017 Pasaba por entender Que todo lo que Pudiésemos hacer Con nuestras fuerzas Del orden Policía Ejército Iba a ser Insuficiente Porque ya Habíamos hecho Ese estudio Responsable De los últimos 30 años En El Salvador Cuando el pueblo Salvadoreño Le entregó Al presidente Nayib Bukele La mayoría En el parlamento En el congreso En el 2021 Tomamos la decisión Que los que no Querían al pueblo Nunca tomaron Mandamos al carajo A la Corte Suprema De Justicia A los cinco magistrados Y no solo eso También mandamos al carajo Al fiscal general De la república Que eran los candados Que tenían estos Perversos globalistas Para que nunca El Salvador Saliera adelante Para que nunca El Salvador Pudiera vivir en paz Que bien nos ha ido Y hemos Pasado casi tres años Recibiendo ataques De todos los medios Financiados Por esos perversos Globalistas Que se disfrazan Como organizaciones Internacionales 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 ONGs Y que en El Salvador Se tuvieron que quitar La máscara Ellos están enamorados De los criminales No están enamorados De nosotros Los buenos salvadoreños Se necesita mucho coraje Y no lo lograron Seis gobiernos anteriores Que todos llegaban al poder Y solo escuchaban A ese tres por ciento En ese tres por ciento Estaban los criminales Las organizaciones Internacionales Y las ONGs Pero nosotros Nosotros Con el presidente Nayib Bukele Representamos Al noventa y siete por ciento De los salvadoreños Para nosotros Democracia no es eso Que nos están vendiendo Estos supranacionales Democracia no solo es ir Los domingos Y elegir a un presidente Democracia Para el presidente Nayib Bukele Es hacer Lo que dice el pueblo Si el pueblo Necesitaba seguridad Pues nosotros Le entregamos seguridad Qué importante Es administrar Un país Que Ahora Podemos caminar Libremente Libremente Por todo Nuestro territorio Esas fronteras Imaginarias Que plantearon Estos grupos terroristas Ya no existen Ya no existen Y llevamos más de 81 mil Capturas De estos terroristas Y claro Y claro que los supranacionales Están llorando Los derechos humanos ¿Cuáles derechos humanos? ¿Cuáles derechos humanos? Los derechos humanos de la sociedad Nosotros simplemente movimos el punto de gravedad En los últimos 20 años En el mundo Los derechos humanos recaían o recaen sobre los criminales Nosotros les movimos el punto de gravedad Y caemos sobre la sociedad Sobre la mayoría Y son tan hipócritas Estos supranacionales Que hablan que somos violadores de derechos humanos Pero cuando Les mostramos los datos Les decimos Son 81 mil 100 capturas De esas Solo hay 115 Letalidades 115 terroristas Que murieron a manos de nuestras fuerzas del orden Entonces Si el principal derecho humano Del hombre es la vida Y nosotros se lo estamos Respetando a esos asesinos seriales ¿Por qué me acusas? De violador de derechos humanos Ah Pero entonces Tienes que rehabilitarlos Tienes que readaptarlos en las cartas No señor No hay rehabilitación para asesinos seriales Y nos vamos a garantizar Porque los cambios que estamos haciendo Con el presidente Con el presidente Nayib Bukele Tienen que ser irreversibles Y nos vamos a garantizar Que esos asesinos seriales No vuelvan Nunca A nuestra sociedad Ni que tampoco sea Un problema Para nuestras futuras generaciones Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos demasiado salvadoreños Con políticas Públicas Que no eran De salvadoreños El presidente Nayib Bukele Lo decía El año pasado En nuestra fiesta patria El 15 de septiembre Tienen que entender Que nosotros ya no estamos Al final del salón de clase Estamos Adelante Y representamos Esa esperanza Para más de 660 millones De latinoamericanos Que queremos vivir En paz Que queremos vivir En seguridad Pero que nuestros gobiernos Siguen escuchando A estos perversos globalistas Ese es el problema Que tienen ahí Bukele con ellos El poder Del ejemplo No hay un gobierno En el mundo Que pueda decir Que no puede derrotar Al crimen organizado Porque si se puede Nos quieren encajonar Entre que si somos De izquierda O si somos De derecha El salvadoreño Es conservador Creemos en los valores Dios Patria Y familia Sobre eso Es nuestra gobernanza Una gobernanza De sentido común Conservadora Antes Antes Del presidente Bukele Creo que Nunca Hubiera Alguien de Latinoamérica Vuelto su mirada 2.5 asesinatos Por 100.000 habitantes Por 100.000 habitantes Les puso el muro Incluso Tenemos más de un año Un año y medio De haberle pedido De haberle pedido A estos que se creen Suprahumanos Que diseñan Que diseñan Que diseñan las políticas Que es lo mismo Que le aplicaron A África Hace más de 60 años Que le aplicaron A América Latina Hace 30 años Ellos no querían Que de América Latina Hubiera una potencia mundial Por eso Por eso nos contaminaron Con inseguridad Y con corrupción Que son las dos grandes guerras Que estamos luchando Ahora como sociedad salvadoreña Contra los asesinos Seriales Y contra los corruptos Creemos 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 En los valores Tradicionales Creemos en Dios Creemos en nuestra patria Y le hemos dicho A todos los amigos De América Latina Que nuestra experiencia Está Como un libro abierto No vamos No somos ese médico Que va a entregar recetas Para que el problema Se haga más grande Y así es como hemos recibido Gente de Perú Gente de Argentina Gente de Panamá Gente de Guatemala Gente de Honduras Porque Definitivamente Ver el rostro Ver la esperanza En el rostro De salvadoreños Nos hace soñar Nos hace soñar Porque quisiéramos Ver ese rostro De 660 Millones de latinoamericanos Con esperanza Con esperanza Sin ser liberados De las leyes Del crimen Organizado Dios quiera Que a América Latina Le vaya bien Le vaya mejor Pero tienen que entender Que esos perversos Globalistas Ya tienen la receta Para aquellos que Dicen ser de derecha Y para aquellos que dicen De ser de izquierda Hay que tener mucho sentido Común Para saber Quién es el médico Que me está ofreciendo Esa receta Porque si no Vamos a seguir En lo mismo Una vez en el poder No le podemos Dar la espalda Al 97% De nuestra Población El Salvador Se los está Demostrando No solo tuvimos Mayoría En las elecciones Del 2021 Sino que En las elecciones De este año Nos dieron Super mayoría Los salvadoreños Y nuestras Políticas Y nuestras Políticas En materia De seguridad Tuvieron Un plebiscito En la elección Presidencial Resultado Más del 86% De salvadoreños Respaldan Las acciones Del presidente Nayib Bukele En materia De seguridad Sabemos Que esos Perversos Globalistas Van a seguir Intentando Por todos Los medios Que tienen De dañar La imagen Del Salvador Pero les puedo Decir acá Somos un Pueblo Conservador Un pueblo Que cree En la libre Empresa Y que ahora Que nuestro Crecimiento Económico Va para arriba Estamos abiertos A todo tipo De inversiones Para que Nos ayuden A terminar De salir Adelante Obrigado Brasil Gracias América Latina Gracias Gracias.